Yo no soy como el gallo bonito, le gusta conquistar las pollitas Yo no soy como el gallo bonito, le gusta conquistar las pollitas A toda la María con el pico, y al final a ninguna las pisa A toda la María con el pico, y al final a ninguna las pisa A bailar, campesinos, que llegó el sabor Tú dices que no te convengo, porque soy campesino rajado Tú dices que no te convengo, porque soy campesino rajado Que te gustó un pavito moderno, para que ande en tu cuello colgado El gallo bonito, el gallo bonito Le gustaba conquistar las pollitas El gallo bonito, el gallo bonito Y al final a ninguna las pisa El gallo bonito, el gallo bonito Le gustaba conquistar las pollitas El gallo bonito, el gallo bonito Y al final ninguna las pisa Otra vez tocó tu hostilio Quédame tranquila Yo mejor me quedo con mi gallo bonito Ah, pero yo conozco uno de esos Pero mejor lo digo Le gusta conquistar las pollitas Y al final ninguna las pisa Le gusta conquistar las pollitas